Y ya nos metemos en este viaje que les propongo hoy a Tierra del Fuego y para eso tenemos a María de los Ángeles González Canduzzi, Directora de Desarrollo Industrial del Municipio de Río Grande. Bienvenida María Ángeles a Conexión Parques. Lía Guelfi te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está Lía? Buenas tardes a todos por ahí. Bueno, es un placer estar acá conectada desde este lugar con ustedes, así que bueno. La verdad que el placer es para nosotros poder a través tuyo conocer cómo son los parques industriales, el desarrollo y la industria de la provincia más austral. Así que si te parece, te invito a que nos cuentes un poco cuál es el mapa productivo de Río Grande especialmente, que es la ciudad más importante, pero en general de los indicadores que vos nos puedas facilitar. Bueno, para entrar un poco en contexto, Tierra del Fuego es la provincia más joven. En 1990 se declara provincia de Tierra del Fuego, Isla Atlántico Sur, Isla Antártida del... ¿Se escucha bien? Perdón. Sí, sí, sí. Ah, porque estoy escuchando como un... Un eco. Como que está acoplado. Un eco, sí. Bien, acá te escuchamos bien al aire, está saliendo bien. A ver, me voy a cambiar. Bueno, me voy a cambiar acá un poquito. Bien, ningún problema. Bueno, les decía entonces que es la provincia más joven, aunque bueno, antes de lo que es el año 1990, en el año, por allá en el año 1972, con un gobierno de facto y demás, se promueve una ley que es conocida como la Ley de Promoción Industrial, ¿no? Y bueno, ahí nace toda la historia industrial de esta provincia, al menos sus inicios, ¿sí? En donde, bueno, muchas empresas, al inicio textiles, luego electrónicas, plásticas, ¿sí? Han encontrado en esta provincia un lugar para desarrollarse y fabricar con algunos beneficios, ¿sí? Algunos beneficios, este, ya que quedan eximidas de impuestos nacionales, ¿no? Sí. Para su producción y para su, digamos, instalación de sus plantas acá de manufactura, ¿sí? Sí. Entre esos impuestos, bueno, se destacan el IVA, el impuesto a las ganancias, entonces, la exención de esos impuestos compensa un poco esto, ¿no?, de las distancias logísticas. Claro, y de los costos. Del continente, claro, totalmente, de los costos, del traslado, o sea, del traslado de los camiones, que generalmente, este, bueno, todo el traslado se hace vía terrestre, de los, tanto de los materiales que se consumen para la producción, como el producto terminado, se transporta vía terrestre, este, cruzando un estrecho, que es el estrecho de Magallanes, ¿sí? Entonces, es una, es una tarea bastante complicada a nivel logístico. Claro, y el objetivo principal de esta ley estaba enfocado, digamos, cuando fue pensada, ¿cuál era ese objetivo estratégico? Sí, estratégicamente pensada, ¿no?, para poblar este lugar. Recordemos que en ese momento habían algunas instancias de conflictos geopolíticos con Chile, y entonces la razón fundamental era poblar estas tierras, este, y bueno, esta fue una, una de las maneras, ¿no es cierto?, para, a través de la incorporación y la venida de muchas industrias, esto, bueno, con ello llegó, llegaron las personas para la mano de obra, los especialistas, los equipos técnicos, bueno, y ahí surgen las escuelas, o sea, hay toda una ciudad, una provincia, ¿no?, que crece a raíz de la instalación de estas industrias. Y hoy, ¿cuáles son, cómo son esas industrias, cuántas hay, cómo creció, cómo fue esa curva de crecimiento, y especialmente si eso, si ese crecimiento implicó empezar a organizarlo en una política de parques industriales, cómo está organizado territorialmente esta industria. Bien, bueno, el crecimiento principal se dio, digamos, en la década del 70, 80, 90, sí, hasta el año 2000, luego, digamos, la cantidad de industrias, sobre todo las más grandes, ¿no?, las grandes empresas, en cantidad se mantuvieron, pero sí crecieron algunas empresas más pequeñas, que dan soporte, ¿no?, a las empresas también más grandes, este, y bueno, para tener un dato, digamos, Tierra del Fuego tenía en el año 1972 aproximadamente unos 13.000 habitantes, este, esto fue creciendo, esta cantidad de población, y hoy somos 200.000 habitantes, Sí, o sea, en algunos años, este, entonces, bueno, a niveles de parque industrial, nosotros tenemos un parque inscripto en el registro de parques industriales, lo que es Río Grande, y existe otro parque recientemente inscripto de la ciudad de Toluín, con un perfil totalmente diferente, ¿no es cierto?, más relacionado a la producción de madera, de algunos alimentos, como el pescado y demás, este, y después en Ushuaia también hay algunas empresas, Ushuaia si bien tiene un perfil bastante distinto, es un perfil más turístico, sí existen algunas empresas, una de ellas, que seguramente la han escuchado, es una de las más grandes, es Newson, Sí. Este, también electrónica. Bueno, y actualmente Río Grande, este, tiene aproximadamente en el parque industrial unas 150 empresas, entre grandes, pequeñas, sí, medianas, este, la, en su mayoría, la, la mayor, digamos, cantidad de mano de obra, se emplea en las electrónicas, este, en las electrónicas, bueno, los principales productos tienen que ver con la producción de celulares, este, televisores, aires, bueno, aires acondicionados, también. Sí, que son industrias que tal vez hacen más un ensamblado. Sí, 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 tienen, tienen un ensamblado, pero también, este, tienen toda su producción en lo que es, este, las placas electrónicas, hay, hay una, una capacidad muy importante, productiva, en, en, y en lo que es el uso de la tecnología, o sea, para fabricar placas electrónicas, este, el, el nivel tecnológico que tiene que tener una planta es mucho mayor a solamente, digamos, este, el, el, el armado o el producto final, ¿sí? Entonces, bueno, de ahí la, la importancia en el, en el trabajo que se hace, yo puedo hablar un poco más por lo que ha sido grande, en las capacitaciones, en el, en el contacto con las universidades, en, en los convenios que, que se realizan con otros entes, digamos, de la ciudad, de, de, de la provincia y a nivel nacional también, para poder, digamos, este, sumar a, a esta capacidad de, de, de manufactura también, un, un, una impronta y una, y un trabajo, este, tecnológico y de innovación tecnológica. Y, además, imagino que todos estos convenios son muy valiosos porque ya con una población de 200.000 habitantes se van a través de distintas generaciones, los jóvenes, jóvenes, imagino que, que muchos, eh, también se migran, eh, y, 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 con esto, eh, ustedes logran retenerlos, logran generar nuevos emprendedores desde Tierra del Fuego, ya Nick, digamos, ¿no? Nacidos y criados ahí. Claro, sí, totalmente, este, mirá, yo te puedo comentar sobre algunas experiencias, inclusive la mía, este, cuando, yo trabajé muchos años en una, en una, en lo que es industrias, este, electrónicas, este, y allá por los, por el año 2005, 2004, muchas búsquedas, este, para las empresas especializadas se hacían, eh, afuera de Tierra del Fuego, ¿sí? Claro. Este, se buscaban ingenieros técnicos, este, en Buenos Aires, en Córdoba, y, bueno, eso con el tiempo fue cambiando porque también, este, las universidades ampliaron su, su, digamos, capacidad y sus carreras, las carreras que ofrecen, digamos, académicamente, este, y también, este, hay un, un gran trabajo, digamos, de la parte de la provincia, del municipio, para capacitar, digamos, a, a las personas, ¿no? Que, que viven acá y que tengan la posibilidad de desarrollarse en su ciudad. Uh-huh, claro. Este, entonces, hoy en día prácticamente los profesionales no, no es necesaria una búsqueda externa, sino que casi todas las demandas se encuentran, las demandas de mano de obra se consiguen, este, localmente. Bien, bien. Ángeles, te hago una pregunta, Leonardo te habla. Nosotros acá en Buenos Aires tenemos a veces una miopía del interior, pero hay toda una potencia en el sur, que se habla mucho de vaca muerta, ahora se encontró una piedra para hacer shale que se llama Palermo Ike en Santa Cruz, y poco se habla de un proyecto muy grande que tienen ustedes, que es el Fénix. ¿Se tiene evaluado cómo va a replicar en todo lo que es la industria de hidrocarburos en la provincia? Disculpame, ¿qué es el? El proyecto Fénix de las plataformas petroleras que se van a instalar offshore en Tierra del Fuego. Sí, 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 ahí te entendí, sí, totalmente. Este, bueno, hay un trabajo de mucho, desde la administración pública, también en el análisis, ¿no?, de toda esta cuestión y de cómo va a incidir en la parte económica, pero sí, es algo que es bienvenido acá en la provincia y, bueno, en la ciudad, para poder seguir desarrollando la economía de la provincia, ¿no?, que es totalmente innovador, totalmente nuevo este tipo de proyectos, este, entonces, sí, estamos ahí trabajando en conjunto para poder, este, eh, para poder visualizar, digamos, este, desde los impactos de medioambientales, por supuesto, ¿no?, también. María de los Ángeles, antes que se nos acabe el tiempo, ahora yo tengo un montón de temas, quiero hablar, quiero preguntarte si una empresa que nos está escuchando hoy quiere, eh, quiere radicarse en Tierra del Fuego, en un parque industrial, eh, hay lugar, cómo lo acompañan ustedes desde, desde el municipio, eh, cómo, cuál, cuál es el camino y, eh, también, cuánto cuesta, digamos, una foto así rápida de, eh, la información para este tipo de empresas que quieren, están mirando, eh, producir ya. Bueno, ahí, ahí, digamos, ahí hay como dos caminos, ¿no?, porque las grandes empresas o aquellas que quieren acceder a un, a un régimen fiscal y aduanero especial, ¿no?, esto se hace, se hace en la presentación de un proyecto del Ministerio de Economía a nivel nacional, ¿sí?, este, y después, este, por otro lado, bueno, tenemos las pequeñas empresas o medianas, este, o que son grandes también, pero no requieren de un régimen fiscal y aduanero especial, eso, digamos, directamente, lo, desde el municipio, le podemos, este, dar inicio. Ok. Con respecto a la tarea específica de las tierras o de cómo instalarse en el parque industrial, bueno, eh, los predios son fiscales, este, desde la Dirección de Desarrollo Industrial se hace todo el, el seguimiento de, de los proyectos, en esta dirección se hace la presentación de cuáles son esos proyectos productivos para, para erradicarse en el parque industrial y de acuerdo, bueno, a la necesidad de, de tierra y de cuán cantidad de tierra se necesita, este, y de acuerdo al tipo de proyecto, del tipo de industria, se adjudica a un predio. Ok. Actualmente el, el parque industrial está en un 95% este, ocupado, o sea, tenemos poca disponibilidad de, de tierra, eh, esto es a raíz de, de esta historia, ¿no? Claro. De la historia que yo les comentaba. De crecimiento. De crecimiento. Para tener que pensar un segundo parque, entonces, en Río Grande. Sí, tal cual, bueno, en eso, en eso estamos, estamos, este, trabajando en un nuevo proyecto de, 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 para las nuevas empresas que se puedan venir a erradicar, eh, específicamente, y pensando en esto, ¿no?, de la prórroga que se dio en el año 2021, este, de promoción industrial, entonces, bueno, son, solemos tener muchas reuniones y consultas por nuevas empresas que, que desean venir a instalarse, este, a Río Grande. Claro, y bueno, última pregunta, yo, que estoy mucho en la, en la, en la, digamos, estamos, eh, trabajando el, el tema de, la inclusión, género, y en la red de mujeres de la industria, quería saber en Tierra del Fuego, ¿cómo hay mujeres, eh, industriales, por un lado, digamos, que lideren empresas, y por otro lado, ¿cómo es la participación de las empresas, en las empresas de mujeres en general? ¿Qué hacen ustedes al respecto? Bueno, eh, si bien en, 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 la condición y esos porcentajes fueron mejorando, ¿no?, en la cantidad de mujeres empresarias y en los distintos niveles jerárquicos de una empresa fueron creciendo, este, todavía hay una disparidad ahí, ¿no?, de, en donde el hombre, en, sobre todo en los puestos jerárquicos, tiene una, hay, es ocupado en su mayoría, ¿sí? Este, este, pero sí, es, 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 digamos, las, las empresas hoy están más abiertas a, a recibir, este, capacitaciones o a formar mujeres para otros, eh, tipos de trabajos más específicos o técnicos, este, bueno, y dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente, ¿no?, de Dirección de Desarrollo Industrial pertenece a esta Secretaría, se trabaja mucho y transversalmente con otras áreas, entre ellas, la Secretaría de Género y Diversidad de acá del municipio, este, entonces, en conjunto suelen hacerse capacitaciones, hemos firmado convenios, este, ahora estamos en un proyecto con lo que es el sello Igualar a nivel nacional, este, para aquellas empresas que, que puedan, digamos, certificar el igualdad de género y diversidad en sus plantas, este, bueno, el fin de semana, por ejemplo, estuvimos en un, en una capacitación de lo que es este manejo de autoelevadores, exclusivamente para mujeres, este, así que, bueno, fue un, un evento, la verdad que muy significativo, porque muchas mujeres que trabajan en plantas, ¿no?, este, nunca habían tenido la posibilidad de manejar un autoelevador o de capacitarse, siento que tal vez están en una, en esa industria haciendo tareas logísticas hace 10, 15 años, pero nunca habían podido tener la posibilidad, ¿no?, de capacitarse en eso. Muy bien, muy bien, así que, bueno, se está, se está trabajando, llega hasta el sur la, la política de género y me alegro mucho que, que así sea. Sí, sí, creemos que, bueno, ese es, ese es el camino, ¿no?, de que todos tengamos la, la misma posibilidad, tanto hombres y mujeres, en poder insertarse y, y, y hacer, digamos, de las tareas que, 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 en la que quieran formarse y crecer. Así es. María Los Ángeles, bueno, yo te agradezco muchísimo este tiempo, Leo y, y yo acá en Conexión Parques y, por supuesto, en cuanto tengan novedades de erradicaciones o si llegan a pensar en un segundo parque, bueno, por supuesto, acá Conexión Parques disponible para contarlo a toda nuestra audiencia. Muchas gracias. Excelente, bueno, les agradezco y, bueno, estamos, seguimos en contacto. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Era la palabra de María de Los Ángeles González Canduzzi, directora de Desarrollo Industrial del municipio de Río Grande, Tierra del Fuego.